Yo no entiendo por qué la media me sigue a mí Será por qué el dinero a mí me llueve a mí No puedes encontrar allá paseando a París Me vio tan grande y gastando abuelos de Madrid Yo no entiendo por qué la media me sigue a mí Será por qué el dinero a mí me llueve a mí No puedes encontrar allá paseando a París Me vio tan grande y gastando abuelos de Madrid More money, more euros, se cae la cuenta en banco Homie más zero, viajando por el mundo J.W. we spend it, una pinta fina con todos los delincuentes Mi representación musical, suite presidencial Just pa' fumar, las Gucci son de cuero, le pegan al interior 12 cilindros, máquina que parece del cielo Ahí se fueron cuatro, pero hablemos de eso Un vino tinto oscuro con un poco de queso No mencioné fresa, apartamento en el centro Un par de miles, la vista de la sala es increíble No sé si tú me entiendes, soy diquero independiente Los que se van a encontrar, le sumamos caliente El dinero me da palo y nos damos por Twitter Ayer le gusta el corte y janguear con los reales Yo no entiendo por qué el dinero me sigue a mí Será porque el dinero a mí me llueve a mí No entiendo por qué el dinero me llueve a mí No entiendo por qué el dinero me llueve a mí No entiendo por qué el dinero me llueve a mí No me importa si tú dices si estoy bien o estoy mal La última hora solo yo me va a juzgar Yo no entiendo por qué la vida me sigue a mí Será porque el dinero a mí me llueve a mí No pones en contra de allá paseando París Bebiendo grande y cantando vuelos de Madrid Yo no entiendo por qué la vida me sigue a mí Será porque el dinero a mí me llueve a mí No pones en contra de allá paseando París Bebiendo grande y cantando vuelos de Madrid Masacre música, my bass No le iba a caer el cual No va de raquete No va de la chiste No va de la capital Bad bass Capiche, pirava, luniara A veces hay gente que simplemente como que Les molesta ver a uno progresar Vivir bien, sosio Va a tener que acostumbrarse porque el dinero se lleva conmigo Y ¿sabes qué? Yo me llevo bien cabrón con él Ha 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 ¡Suscríbete!